En tres días los egipcios tendrán que votar a su nuevo parlamento. Los carteles y pancartas de los candidatos de cada circunscripción llenan estos días las calles del Cairo. Una profusión de propaganda que contrasta con el poco interés de los ciudadanos por estos comicios. Es el caso de Ahmed Seyid, vendedor de mazorcas. Se explica que no va a participar porque nadie le da beneficios si a los candidatos se les elige y después no hacen nada. Una opinión que comparte Nadia Mohamed Salaheddin, que comercia con Fulseco. Nadia no vota y dice que el pueblo está cansado, pues sufre en su día a día, mientras los políticos no hacen nada, solo hablan. La principal novedad en estas elecciones es que se reserva para las mujeres un 12% de los escaños en el nuevo parlamento. 64 asientos que se animan a votar al abogado Gamile Liray. Gamile, que participa en todas las elecciones, cree que estos comicios son mejores que los pasados porque introducen reformas en la Constitución y le dan oportunidades a la mujer. El parlamento egipcio está controlado actualmente por el Partido Nacional Democrático, el grupo político del presidente Hosni Mubarak. La principal fuerza opositora son los hermanos musulmanes, que ha denunciado el arresto de más de 1.200 de sus simpatizantes en las últimas semanas. ¡Gracias!